Salud señor Hijo de la puta Me dejamos a mierda Ahorita pues Estamos nada más Probando estas hamburguesas Vamos a ir a Porto a comer algo Porque tenemos hambre He dicho Estamos en un 30 de Septiembre del 2024 Y mi hija cumple 2015 Entonces A ver cuando vamos a regresar otra vez A comernos otras hamburguesas O a compartir aquí con mi hermanito Es posible que esto sea en El Salvador después Pero todavía estamos en espera Rápido Panes de pitillo Panes de pitillo ¿Dónde quedan? No sé Nunca he ido Las veces que he ido allá nunca he ido Pero Pero a mi me imagino que para mi Un sipitillo pues es cualquier hijoputa que mate a un niño Ok Cualquier pan de esos de callos pues Los cuales todos son buenos pues Más cuando pasas aquel hijoputa con Aquella Tantante pan Un poco en la onda del Una hornilla que traen ahí ¿O cómo le llaman? El chimeneo, la hornilla El motor No Ponele como que es ¿Vas a que el papa? Mirrín ¿Vas a que el papa? No, no No, no, estoy bien La de verde Sí, sí ¿Vas a que el papa? Lástima que no le podemos dar vuelta a la cámara Para ver a una A una señora como de unos 40 años Pero amigas de nosotros Pero mientras Comando cosas Después de tomar Comer, tienes que tomar algo para Para que te pase la hamburguesa Bueno, ya ves Ya te dije que no vuelvas a pasar Soda, tiene que ser Coca-Cola Claro Pizza y hamburguesas Coca-Cola He dicho, he dicho Nada de respeto